Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Lady Elia y esto es Corazón de Melón, concretamente el episodio 35 parte 2. Algunos, sobre todo los que estéis suscritos y me seguís habitualmente, os preguntaréis por qué no subí capítulo esta semana pasada. Y si me seguís en Twitter ya lo sabréis. Tuve un problema con el audio y la parte que grabé básicamente no se escucha. Es decir que tampoco pasó tanto en el episodio, por lo que he decidido que os lo voy a resumir así rápido, en plan lo que no se grabó. Os lo cuento ya y seguimos con el capítulo. Si os acordáis, descubrimos que a Iris le estaban extorsionando. Pues lo que hicimos en la parte esa que no se grabó fue hablar con ella. Aprovechamos una clase para hablar con ella. El señor Farrés nos echó de clase, así que fuimos a hablar con Iris. Y para que nos contase ella algo más, decidimos contarle que salíamos con Nathaniel. Entonces ella básicamente nos dijo que había salido hace poco con un chico que conoció en una web de citas. Entonces con esa información decidimos hablar con Armin para comprobar quién era esa persona. Descubrimos que en la aplicación se podía ver a qué personas seguía cada usuario. Por lo que después de encontrar a Iris buscamos al chico y vimos que también se hablaba con una tal Sweet Queen o algo así. Y empezamos a sospechar. Yo de hecho, como opinión personal, sospecho que es Amber. Pero supongo que ya lo veremos. Y hablando de Amber, Amber se llevó su merecido. Ya que Nathaniel y Prilla, que empezaban a actuar un poco raro, consiguieron que Amber se quedase calladita extorsionándola. Si bien a Sucret le molestó un poco porque le recordaba un poco a la situación de Iris, no llegaron a hacer nada, pero la amenazaron con publicar algo vergonzoso suyo si no dejaba de meterse con los demás. Y creo que básicamente eso es todo lo que va a ser en el episodio. Ahora podemos seguir si queréis. ¿Sí? Vamos a darle. ¿Objetivos? Pregúntale a Armin si sabe algo nuevo. Vale. A ver si ha descubierto algo de Sweet Queen. Ah, por fin. Hola. La barra me subió tal que al 95% con Armin. Eh, ayuda. Le gustó demasiado a este chico, pero lo siento. Nazarín y yo nos vamos a casa. Hola. ¿Esto es cosa mía o esta de morritos? Bueno, ¿has podido entrar en la cuenta de Tim Ote? Ah, es verdad. El chico se llamaba Tim. Tim Ote. Tim Ote. El juego de palabras, sí. Sí, pero hoy estoy ocupado con otra cosa. Oh, vaya jarro de agua fría de golpe. También en capítulos anteriores, Alexi estaba como triste de que Armin no pasaba suficiente tiempo con él. Y en la parte anterior también nos lo manifestó, así que puede ser que haya ido a hablar con él. Yo... yo entiendo que tienes otras cosas que hacer. ¿Podrías decirme qué más has sabido? Sí, sí, claro. Se confirma lo que ya intuíamos. Iris salía con ese chico. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque he leído los mensajes que te creías. Eso es algo privado. No soy ningún perverso, solo buscaba algo que probase que se habían visto y que eran algo más que amigos. Y créeme, no he tenido que buscar durante mucho tiempo. Excepto que al explorar el perfil del chico me he dado cuenta de otra cosa. ¿Recuerdas que nos quedamos bloqueados con la chica que se llamaba Sweet Queen porque estudiaba aquí? Sí. Pues fíjate que ese cerdo salía con ella al mismo tiempo que con Iris. ¡Qué cabrón! Estaba con las dos. ¿Qué? Sí. Sin embargo, el tipo no tiene pinta de ser ningún genio. Seguramente no fuese él quien chantajease a Iris. ¿Entonces qué es? ¿La moza? ¿Estás seguro? Pondría mi consola en el juego. Entonces, si no es él, podría ser Sweet Queen. Habría descubierto que el team ese la engañaba y quiso vengarse. Si te quieres vengar, te vengas del team, no de Iris. No sé. Puede ser. En todo caso, no me ha dado tiempo a infiltrarme en su cuenta. Bueno, me tengo que ir. ¿Crees que podrás arreglártela sin mí? Encontraré ayuda, no te preocupes. Voy a intentarlo. Sin problemas. Voy a intentarlo. ¡No! ¡No! ¡Ayuda! Vaya, parece que no puedes vivir sin mí. ¡Cállate, por Dios! Tengo un poco de confianza en ti. Eres muy capaz. Tenme al tanto. No estará lejos. Madre mía. Armin. Armin. Chill. Muy bien. ¿Todo mal? Buscaré nada a su tiempo. Por el momento también puedo pensar sola en una culpable potencial. Yo creo que es Amber. Y he encontrado a mi primer sospechoso. Amber nunca se ha detenido ante nada para conseguir sus fines. Y me lo imagino perfectamente en una aplicación de citas. Pero es que lo que me falla a mí de esto es que a Amber le gusta Castiel. Entonces no la veo en una aplicación de rollo Tinder o algo así porque seguro que su orgullo no se lo permite. Creo que voy a cocinarla un poquito. Por una parte es una oportunidad de que Naci y Prilla la hayan presionado. Quizá ahora colabore más conmigo. Ya veremos. Pues vamos a cocer un poquito a Amber. ¿Quién está ahí? Parece un animal asustado. Ah, entonces sería más rollo. ¿Quién está ahí? ¡Tú! ¡Vete! Tranquila. ¡No! No te acerques. Necesito hablar contigo. Van a seguir tomándola conmigo si te acercas. Se ha puesto a llorar. No, te lo prometo. Es esa chica, no es trigo limpio. ¿Brilla? Pero si Prilla es amor, vuelve a los chicos contra mí. Hablando del tema. Así en plan, me la suda. ¿Sales con alguien en ese momento? ¿Qué? ¿Por qué quieres saberlo? Siento curiosidad. Prilla y yo hemos hablado del tema, simplemente nos lo preguntábamos. Tengo la desagradable impresión de que nuestros roles se han intercambiado hoy. Intento no mostrarlo, pero me siento tan incómoda como ella. La verdad es que está muy rara, ¿eh? Muy bien, si quieres saber la verdad no salgo con nadie. Eso te corta el juego, ¿eh? ¿Crees que podrías ir a por mi novio después de esto, no? Error, no tengo. Pero ha roto hace poco, ¿no? ¿Pero de qué hablas? ¿Intentas que diga que soy una eterna solterona? Es eso. Es más complicado de lo que parece, pero no espero que una simple como tú lo entienda. He respirado profundamente para calmarme. Pues yo sí que tengo novio, y no me lo vas a poder robar, porque es tu puto hermano, así que ya verás tú lo que haces. Entonces explícame. Fíjate que cuando tienes tanta lección como yo, te cansas muy rápidamente. No se anda buscando al primer cateto que pasa. Se es exigente. Pero qué disparate. Puedes pensar lo que quieras, pero es un hecho. ¿Cómo te sentirías si te interases de que tu novio sale con otra chica al mismo tiempo? ¿Qué piensas de Iris? ¿Y las páginas web de citas, qué piensas de ellas? No sé. ¿Qué piensas de Iris? A lo mejor es muy descarado. ¿Y las páginas web de citas? Pero es que si no es Amber, ¿quién es? Tiene que ser un personaje que no conozcamos o algo así. Porque no me veo yo, qué sé, a Violeta haciéndole eso a Iris. Sería como un giro de guión demasiado grande. Y no creo, no creo. ¿Qué piensas de las páginas web de citas? ¿Qué? Creo que no he podido ser menos sutil, pero al provocarla podré juzgar su reacción en caliente. ¿Por qué me hablas de eso? Te acabo de decir que no estoy desesperada. No sé, pensaba que para ti sería una forma de tener aún más admiradores. No lo necesito. Eso es para las chicas mediocres. Deberías intentarlo, por cierto. No, no se lo digas a Prilla, ¿vale? Se ha arrepentido nada más decírselo. Tranquila, respira. Prefiero que me hables sinceramente. Bueno, ¿ahora me vas a decir hacia dónde quieres ir a parar con esta conversación? No lo entiendo. Tengo la impresión de estar en una comisaría. Shh, estoy pensando. Mi instinto me dice que Amber no es la culpable. Puede ser cruel, pero no es tan retorcida como la persona que está chantajeando a Iris. Es que lo que está haciendo la persona esta es de ser una mierda. Además, me ha parecido tan espontánea cuando he intentado provocarla. Estoy casi segura de que no estaba mintiendo. He seguido una pista falsa. ¿Qué voy a hacer ahora? Eh, oye, ya está. ¿Puedo irme ya o vas a llamar a la otra psicópata para que me rompa los dientes? Sí, sí, ya está. Vete. No he avanzado demasiado. En fin, a pesar de mi desgracia, debo decir que experimento una satisfacción en... Era Amber atada de pies y manos. La verdad es que es agradable. He ido a clase muy desanimada. Al final, mi investigación no ha progresado en todo el día. Ya solo me queda volver a casa. Joder, ¿y sin Azaniel ni nada? Elia, espera. Gira la cabeza sorprendida. Antes le digo antes y llene. No, ella es así. No, yo. Vuelvo a casa después de este día de fracaso. Bueno, no estoy seguro de si eso te animará, pero Armin tiene noticias. ¿Qué? Creía que no se ocuparía del asunto de Iris hoy. Aún así, sigue viendo sus e-mails. No obstante, la cosa va aún más lejos. ¿Qué pide esta vez? Dinero. Cien golds. ¿Qué? Esa se ha creído que está en una película de gángsters. ¿Ella? Armin y yo hemos llegado a la conclusión de que la culpable es probablemente una chica. Vas a tener que explicármelo. A ver, que podría ser que Iris saliese con una chica, pero no. En cualquier caso, parece que esa chica se cree que está en una película de acción. El encuentro tendrá lugar esta noche. Tenemos que actuar. ¿Esta noche? No pensaba que sería tan rápido. Reconozco que no sé cómo afrontar el problema. Me he agarrado la cabeza con las manos y he cerrado los ojos para pensar mejor. Todo esto está yendo demasiado lejos. Ya no se conforma con asustar a Iris. Le roba claramente. Quizá deberíamos ir a la policía. Y reconocerles que nos hemos infiltrado en el correo electrónico de Iris y en la cuenta de Billup desconocido de manera totalmente ilegal. No hay ninguna prueba sólida sin meternos en problemas de lleno. Nos hemos quedado en silencio durante algunos segundos. De repente me ha venido a la cabeza una evidencia. No podemos actuar a espaldas de Iris. Tenemos que hablar con ella. Concuerdo 100% con su cred. Ya no se puede. ¿Deberían haber hablado con ella desde el principio? Sí. Estaba muy a la defensiva y tal. Pero tenían que haber hablado con ella. Sí. Aún así me parece que ahora es un momento en el que 100% tienen que hablar con ella. Y si no lo hacen ya, se están metiendo en muchos problemas. Ahora, sí. Y más vale que nos demos prisa. Hemos decidido no perder ni un minuto más e ir a casa de Iris inmediatamente. Ostras, se va a liar, ¿eh? Estoy segura. Seremos más eficaces cuando Iris pueda actuar junto a nosotros. Esto se va a liar, ¿eh? Hemos pasado por el parque para ir a casa de Iris. Empiezo a reconocer el camino. Ni siquiera hemos tenido que llamar al llegar delante de la casa. La puerta ya estaba abierta. Y después hemos llamado a la puerta de Iris. No hay respuesta. Desesperada, he girado el pomo y la puerta se ha abierto. No es normal. ¿Por qué la puerta estaba abierta? Esto no huele bien. No se oye ni un solo ruido en este apartamento. ¿Iris? Elia, no grites así, si acaso. Déjate ser tan prudente, Naz. Algo no va bien. Tenemos que encontrar a Iris. Temo que le haya podido ocurrir algo. ¿Qué dices? Ay, hasta aquí llorando. Antes no estaba, pero ahora mágicamente sí. Iris. Oh, sois vosotros. ¿Qué pasa aquí? Hemos encontrado la puerta abierta y... Oh, es culpa mía. Estaba tan perturbada que he olvidado cerrar. He colocado mi brazo sobre sus hombros para reconfortarla. He mirado a Nathaniel. Iris, es hora de que hablemos todos con sinceridad. Apretándonos un poco, hemos podido sentarnos a los tres en el columpio. Le he contado nuestra pequeña investigación sin omitir ningún detalle. A ver, se va a enfadar y se va a sentir avergonzada y triste, pero es que tienes que ser sincera con ella. Me he sentido algo culpable cuando he confesado que Armin había accedido a su correo electrónico, pero Iris no ha parecido darle mayor importancia. E incluso mejor parece aliviada por no encontrarse sola frente a sus problemas. No quería hablar de ello porque me sentía demasiado avergonzada, pero ha sido... ha sido... demasiado pesado para soportarlo sola. Sí. Bueno, eso sí ha acabado. Ya no estás sola, ¿de acuerdo? Pero ¿qué vamos a hacer? No puedo darle tanto dinero. Y no tendrás que hacerlo. Vamos a ir contigo a la cita de esta noche y veremos de qué está hecha la persona que cree que se puede aprovechar de ti. Exacto. Menos mal que estéis aquí. Me siento un poco mejor. Tu pesadilla terminará muy pronto, te lo prometo. Al poco tiempo nos hemos despedido de Iris. Una vez más, he vuelto a casa con un nudo en el estómago. Voy a tener que salir a Hurtadillas otra vez. No podré tentar a la suerte eternamente. Dime que vamos a decir que vamos a casa de Rosa a dormir y no vamos a la de Nathaniel. Al igual que la última vez, he cenado en compañía de mis padres. Después he subido a mi cuarto y he esperado pacientemente a que fuesen a acostarse. Me van a castigar. La cita es a las 12 en el parque. Hostia. Definitivamente a esa serpiente le gusta arrastrarse durante la noche. Y los padres de la chiquita esta que está extorsionando a Iris... ¿Se le apela todo o qué? No sé. A pesar del miedo, me siento determinada y con confianza. Saber que Nathaniel estará ahí si hay problemas me reconforta. No se oye ningún ruido en el piso. Es hora de irme. Yo. Le digo a mis padres, siendo la chiquita esta que está extorsionando a Iris... Tal, que me voy a dar una vuelta y a las 12 entre semana estando en el instituto... Y no vuelvo a entrar a mi casa. No sé. Una vez llegada al salón, me he quedado inmovilizada de repente. Estoy casi segura de haber oído algo. Me he concentrado en calmar mi respiración. ¿Lo habré soñado? Vamos, Eliana, es el momento de flaquear. Casi lo hemos conseguido. Me han pillado. Me han pillado. Me han pillado, pero qué puto flipas. Brr, hace un poco de frío aquí. Y al parecer he llegado de la primera. Esto no me tranquiliza mucho. He empezado a frotarme los hombros, lamentando que Naz no estuviese aquí para hacerme entrar en calor. Elia, ¿eres tú? Me he sobresaltado tanto que me he golpeado contra un árbol. Soy yo, no te asustes. Maldita sea, Iris. ¿Nazanil aún no ha llegado? No, imagino que no tardará mucho. Aún queda algo de tiempo. ¿Sabes qué? Después he comprendido mejor por qué habéis venido a mi casa los dos. Bueno, después de lo que me dijiste en los vestuarios. Sí. Ve, creo que le dije... Creo que le dije que tenía novio. Pero no sé si le dije que era Nazanil. Me suena que de hecho sí. Es la primera persona a la que recurro en caso de tener un problema. Lo entiendo. Parecéis formar un buen equipo los dos. De repente, un crujido algo fuerte interrumpido en nuestra conversación. Seguramente sea él. Pero no me atrevo a llamarle por miedo a... Es mi teléfono. Ha desbloqueado el aparato para leer el mensaje que acababa de recibir. En la pantalla estaba escrito el siguiente mensaje. Te he dicho que vinieses sola. Dile a tu amiga que se vaya o prepárate para lo peor. Mierda. Oh no, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo... Bueno, escóndete en otro lugar mientras que se da cuenta de que no hay dinero. Te esperaré un poco más lejos. Envíame un mensaje cuando se vaya, indicándome la dirección que toma. Intentaré seguirla. Está bien. Hostia, 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 hostia. Qué chungo se está haciendo todo esto, ¿eh? He de decir que el parque de noche da mal rollete. Bueno, creo que ya estoy lo suficientemente lejos. Ya solo tengo que esperar el mensaje de Iris. La situación está yendo de verdad muy lejos. ¿Y dónde narices están, Azaniel? Me he pegado a la pared de una tienda, en la sombra con los brazos cruzados. Me asusta tener un encuentro desagradable hasta ahora. Brrrr. Ya está. Ese es el momento. He leído el mensaje de Iris. Le ha habido maldecir. Es una chica. He creído reconocer su voz. O sea que es alguien que conocemos. Se ha ido hacia la puerta del parque. La entrada del parque. Vamos, respira. Es el momento de ser valiente. Es una chica sola. ¿Qué podría hacerme después de todo? Intento tranquilizarme como puedo, pero estoy temblando como un flan. Ay, no es aquí. Ella debería estar aquí. De repente una silueta ha surgido delante de mí y he tenido la impresión de que el estómago se me hacía un nudo. Sin pensarlo me he abalanzado sobre la silueta o he gritado a pleno pulmón. Le damos una hostia así. ¡Ay! ¡Yo! ¡Te reviento! Es que gritar sería para que venga la Zaniel. Pero quizá es una locura abalanzarme sobre ella. Pero es que gritar así random sin hacer nada, pues a lo mejor hace que se vaya corriendo. Si la atrapo a lo mejor, no sé. Mira, que sea lo que Dios quiera, yo me voy a abalanzar sobre la silueta. Mis manos se han agarrado a un tejido fino, a un cabello largo. ¡Déjame, asquerosa! La silueta se ha librado bruscamente y me ha tirado al suelo mientras que un tintineo metálico sonaba cerca de mí. Esa voz, la conozco. ¡Pues dime quién es! Mi rival ha huido en la noche, sin perder un segundo. ¿Dime quién es Sugret? No he podido ver de quién se trataba, pero creo que se había caído algo. Un pendiente o algo así. Es un pendiente y no deja... ¡Ah! Ah, bueno, me lo pone. Pero yo ya sabía que era de Charlotte. Al ver el pendiente, es verdadero un aro. Pero ¿por qué ella? Tengo que volver a pensar en todo esto. Sí, sí, sí. Es el pendiente de Charlotte. Definitivamente, es Charlotte. ¿Qué dices? Es que claro, a ver, rollo he pensado en Amber, porque a las otras las veo como muy pasivas. Y Charlotte sí que me da la impresión de ser mala gente. Pero yo Lee me da la impresión de que es gilipollas, en plan. De que simplemente es tonta la chiquita y se deja llevar. Amber es Amber. Es una persona cruel y desagradable, pero no la veía hasta el punto de extorsionar a alguien así. Y Charlotte, sin embargo, es más callada y se la ve como una persona más inteligente. Pero claro, al ser más reservada en ese sentido, no porque se atímida ni nada de eso, sino porque como que pasa un poco de todo. Nunca había pensado que podría ser tan maquinadora, pero tiene sentido. Elia, la has visto, ¿sabes quién es? A ella, a ella se le ha caído esto. Le he enseñado el pendiente a Iris. Nos hemos dejado, no, nos hemos mirado durante unos instantes en silencio mientras digeríamos la noticia. Después, hemos decidido volver a casa. Tendremos tiempo de hablar de eso mañana. Sin embargo, me preocupo un poco que Naz no haya venido. Espero que no le haya ocurrido nada, más que nada porque él vive solo. Me he puesto en camino hacia mi casa, estrechando fuerte mi mano al pendiente. Me van a pegar una puta bronca a mis padres que no lo sabe nadie. Por fin en mi habitación. He tenido mi dosis de emociones por esta noche. Voy a acostarme directamente y a pensar en eso mañana. Vaya jovencita, estaba clarísimo. Dios mío, esto no acabará nunca. ¿Puedes decirme por qué entras y sales tranquilamente de casa más pasada la medianoche? Yo, esto, estoy perdida. Creo que ya hemos hablado de esto. Si quieres ver a ese chico, prefiero que seas sincera y me lo digas. Y no que salgas a mis espaldas en plena noche. Lo sé, lo siento. No saldicas a papá, por favor. No volverá a ocurrir, solo es que nos parecía romántico. No, 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 no volverá a ocurrir. Claro que no volverá a ocurrir. Un día querrás dormir en su casa y me gustaría que me hablases de ello, cielo. Y tiene toda la razón mi madre. No le voy a quitar razón porque la tiene toda. No creo ser el tipo de madre en la que no se puede confiar. Creo que tengo derecho a saber dónde está mi hija a medianoche. ¿Y es? Es cierto. Sí. Te prometo que es la última vez que me voy sin hablar contigo antes, te lo juro. Eso espero. No corras riesgos, Elia. Que no, no te preocupes. Ahora a la cama. Y más te vale que llegues a tiempo a clase mañana. No ha hecho falta que insistiese para que obedeciese. A pesar de lo tarde que era, he tratado de dormirme. Una cara me venía a la cabeza. Estoy segura. La cara de quien acosaba a Iris desde el principio. La cara de Charlotte. A ver, quizá nos podíamos haber quedado con un lesto, pero al ver el pendiente estaba claro. No hacía falta decir que no estaba en plena forma cuando me he despertado. Bastante cansada, he cogido mi teléfono. Había recibido un SMS de Nav. Lo siento muchísimo. No he podido ir esta noche, ya te lo explicaré. Espero que todo haya ido bien y que no hayas corrido ningún riesgo. Un beso fuerte. Ya te lo explicaré. Eso espero. Bueno, mientras tanto, voy a intentar arreglarme un poco. Voy a elegir cuidadosamente mi conjunto. Mi corazón me dice este. Mi corazón emo me dice este 100%. ¿Qué pasa? Que el de Nathaniel es este, pero vamos, al 90%. Me suena de hecho que me dijisteis que tenía una blusa blanca. Sí, definitivamente es este. Odio mi vida. ¿Cómo que? Esperad, esperad, esperad. Esperad, esperad, esperad. ¿Debajo del conjunto llevaba un body de encaje? ¿Sukret? ¿Qué va a pasar al final de este episodio, amiga? ¿Qué va a pasar al final del episodio, Sukret? ¿Qué cochinota? Me siento bastante bonita así. Vamos, es hora de hacer frente a este día. Pues vamos. ¿Qué movida, tío? La asquerosa de Charlotte es la que le está haciendo esto a Iris. Es que la reviento. La reviento. Acabo de ver a Iris entrar en el instituto. Rápido, tengo que atraparla. Oh, Elia, precisamente quería hablar contigo. Yo también. Tenemos que decidir lo que haremos para detener a... ¿Quién ya sabes? Precisamente recibí otro mensaje cuando iba a acostarme ayer por la noche. Me ha dicho que pagaré muy caro lo que ocurrió ayer en el parque. Está muy enfadada por no haber obtenido su dinero, pero también porque haya más gente al tanto. Tengo que dejar 140 en mi taquilla a la hora del almuerzo. Le he dado mi contraseña. Y no debo estar por los alrededores, ni tú tampoco. Rayos. De todas formas, no tengo el dinero. Va a publicar mis fotos y todo el instituto lo sabrá. Eso no ocurrirá. No tenemos elección. Tendremos que amenazarla nosotros también. ¿Pero cómo? El intercambio de emails. Eso son pruebas. Pero son anónimos. Alguien podrá encontrar una relación. Rastrear la IP, no sé. Estoy casi segura de que Armin abre... Estoy casi segura de que Armin sabría hacerlo si tuviese un poco de tiempo. No podemos estar seguros. Incluso sin eso, el hecho de amenazarla también podría ser suficiente. Incluso sin eso, el hecho de amenazarla también podría ser suficiente. Empieza a perder sus medios. Quizá hoy haya cometido un error. ¿Ah, sí? Es la primera vez que te pide dejar algo aquí durante el mediodía. ¿No es así? Habitualmente es por la noche. Eso te deja ver que se trata de un alumno de aquí, mientras que se suponía que no lo sabías. Eso es verdad, sí. Este mediodía tú irás al comedor, como de costumbre, y yo esperaré a Charlotte de pie firme. ¡Madre mía, la sucret! ¿Está plantando aquí? Todo, ¿eh? Así me gusta. Solo que esta vez no pienso estar sola. He dejado hoy clavada a Iris para ir a buscar a mi chico. El tiempo apremia. ¡Uuuh! Madre mía, se va a liar, pero que flipas. ¡Aquí está! Cada día estás más bonita. Voy a tener que tener mucho cuidado con los demás chicos. Gracias, tú tampoco estás nada mal. Naz, ¿por qué no viniste ayer por la noche? Precisamente quería hablarte de ello. Lo siento de veras, pero en cuanto estaba saliendo de mi apartamento, Blanca salió detrás de mí. ¡Ay, lo entiendo! Me da un infarto. No suele salir. Es un auténtico gato de salón. Estuve buscándola durante una hora. Me asustaba que le hubiese ocurrido algo. Eso no podría haber esperado. ¡Estás idiota! Sin ti pasé miedo. Ah, ya veo. Yo habría hecho igual en tu lugar. A ver, yo habría hecho lo mismo, pero... Pasé un poquito de miedo. De veras que lo siento. Tengo que contarte todo lo que te has perdido. Le he contado el incidente de la noche anterior antes de enseñarle el pendiente. Después he terminado mi historia con lo que Iris acababa de contarme. Charlotte, ahora que lo dices, no me extraña demasiado viniendo de ella. Esa chica no tiene buen corazón. Me di cuenta cuando venía a mi casa. Vamos a tener que ser convincentes si queremos terminar con todo este asunto. Como tú has dicho, no tenemos ninguna prueba determinante. Así que no sé cómo. Tendremos que mentir. Diremos que Armin ha encontrado pruebas que le inculpan. Si somos firmes, podría creérselo. Sobre todo que ella no estará en posición de superioridad. Seremos dos contra una. Me gusta tu determinación. Y por supuesto, estaré ahí para ayudarte. Y que sí. Hemos acordado encontrarnos en el pasillo a la hora del almuerzo. Y quedarnos escondidos hasta que Charlotte llegue. Al final, la mañana ha pasado a una velocidad vertiginosa. Pronto será la hora de dirigirse allí. ¡Madre mía! ¡Qué se lía! El timbre que anuncia el descanso para almorzar ha sonado hace algunos minutos. Y todo el mundo se está dirigiendo hacia el comedor. Nad no ha tardado en reunirse conmigo. Tenemos que escondernos. ¿Pero dónde? Vayamos hacia el hueco de la escalera. Será más seguro. Hemos esperado. Agachado es cerca de las escaleras. Me ha apoyado contra la barandilla, sin casi atreverme a respirar. La zona ahora estaba desierta. Nat se ha acercado despacio y me ha rodeado entre sus brazos. A ver, así si alguien nos ve no va a sospechar nada, porque simplemente estamos aquí dándonos mimitos. Bueno, nuestra relación es secreta, así que nada. No he dicho nada. He sentido su respiración contra mi cuello y la tensión que sentía se ha calmado de manera impreceptible. De repente, hemos oído el ruido característico de una taquilla cuando se abre bruscamente. Es ahora o nunca. ¡Así que eras tú! ¡Cochina! ¡Dios santo! ¿Cómo has podido? ¡Me das asco! ¿Qué creéis que sabéis, estúpidos? No he hecho nada malo. Deja ya de fingir. Estás registrando la taquilla de Iris. No, es la mía. No entiendo que... Rápido como un relámpago, Nat se ha adelantado y ha cerrado la puerta de la taquilla delante de sus narices. Iris. Pone Iris en la puerta. Necesitas clases de lectura. Charlota ha perdido su soberbia de repente. Creo que no se esperaba tanta violencia. ¡Pues que se joda! No, no me toques. No tienes derecho. Voy a ir a hablar con la directora. Tranquila, que no te ha tocado. Sin embargo, yo sé otra cosa por la que podríamos ir a hablar con la directora. No tenéis nada. Nada contra mí. Claro que sí, ¿verdad, Sweet Queen? ¡Uuuu! Un golpe bien dado. Yo no sería el problema. El problema es ese imbécil que ha creído que podía quitarme a mi chico con toda impunidad. Por fin. ¡Tim estaba conmigo! ¡Conmigo! Y ha tenido el valor de tomar fotos de esa mema. Y la estupidez de dejarlas en su ordenador. Iris no sabía que estaba con otra persona. Y aunque lo hubiese sabido, nada justifica la acoso que tú has realizado. O sea, la culpa... ...es de tu puto novio, que es una mierda. ¿Sabes? ¿Por qué tienes que... ...extorsionar a Iris? No podéis probar nada. Nada de nada. No te equivoques. No somos los únicos que estamos al tanto de tu venganza. Armin también está enterado. Y mira por dónde. Tiene unos conocimientos informáticos increíbles. Ha reunido todas las pruebas en un USB y en papel. Esta es acabada, Charlotte. Tengo la impresión de que Nath cree estar en una película. En cualquier caso, está interpretando muy en serio su papel. Le gustan las félix... O sea, y los libros policíacos. ¡Estáis mintiendo los dos! ¡Mentís! Tienta la suerte. Y verás. Espero que esto no vaya demasiado lejos. Si no se rinde, no sé qué... Para mi desconcierto, Charlotte ha estallado en una risa malévola. ¿Creéis poder conseguir que hay en que la rodilla? Voy un paso por delante de vosotros. Fijaos que vuestro romance no me ha pasado desapercibido. Y por lo que he sabido, queréis mantener vuestra relación en secreto a toda costa, ¿no? ¿Estás intentando extorsionarme con eso? Que me la pela. A mí me la pela. No sé si al juego, pero a mí me da muy igual. Así que no os metáis en este asunto. Os se lo cuento todo a Peggy. He intercambiado una mirada con a Zaniel y he sabido que estábamos pensando exactamente lo mismo en este momento. ¡Dime qué viene beso! Segura de mi decisión, he lanzado mis dedos con los suyos desafiando a Charlotte con la mirada. Se acabaron las amenazas, Charlotte. Nosotros no tenemos nada que ocultar. ¿Yo? ¿Yo? Se está descomponiendo delante de nuestros ojos. Creo que esta vez la unión ha hecho la fuerza. ¡Estoy living! De hecho, no sé... ¡Uy! Vale, da igual. De hecho, no sé qué me retiene de llamar a la policía ahora mismo. No, por favor, no digáis nada. Solo si dejas tus respugnantes chantajes. Y más te vale deshacerte de las fotos de Iris. ¿O si no? Sí, lo haré, os lo juro, pero por favor, no le digáis a nadie lo que he hecho. Si mis padres se enterasen, no pasará nada si te deshacerte esas fotos. ¡Os lo juro, os lo juro! De repente, ha empezado a mirar izquierda y derecha como un animal asustado. ¡Sufre! Y tras una última mirada suplicando, ha salido disparada. ¿Crees que cumplirá su palabra? No puedo estar seguro, pero si es necesario, estaremos aquí para impedirlo. Me impresionas. Has estado perfecta frente a Charlotte. No te creía capaz de tener tanto aplomo. Pues bueno, yo tampoco me lo creo. Podría quedarme aquí mirándole a los ojos durante horas. Solo tengo ganas de besarle. Me gustaría felicitarle a él también. Sin él no podría haberlo hecho. Solo tengo ganas de besarle. Sin contenerme más, me he lanzado en sus brazos y le he besado de la manera más apasionada que he podido. Me gustaría decirles tantas cosas. Ha estado perfecto hoy. Charlotte, ¿estás ahí? He oído la llamada de esa voz familiar, pero ni por esas he podido separarme de Ena. ¡Nos ha pillado el ámbito! ¡No puedo! ¡Ups! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué fantasía! ¡Qué fantasía de capítulo! Han transcurrido algunos segundos de vacilación en los que Amber se ha quedado mirándonos como si hubiese visto un fantasma. Después se ha ido corriendo a la misma velocidad que Charlotte unos minutos antes. Esta vez creo que nuestro secreto está muerto y enterrado. Siento que necesito respirar algo de aire. Un poco aturdidos por lo que acaba de ocurrir, hemos caminado mecánicamente hasta el patio, en un silencio casi sepulcral. Pensaba encontrar algo de tranquilidad aquí, pero hay un grupo agitado en medio del patio. Parece que son policías. Espera, espera. ¿Pero qué es este capítulo? ¿Qué está pasando? La directora está con ellos y en medio del grupo de policías está... ¿Directora, hay algún problema? ¿Qué? ¿Armin? Nos hemos girado hacia la directora. ¿Qué pasa? No os preocupéis, solo tengo que... Pareciendo perder la paciencia, los policías se han acercado a nosotros. No es posible, eh, tratarse de una broma pesada. ¡Armin, ¿qué has hecho? Me explota la cabeza. Me explota la cabeza, me explota la cabeza. ¿Qué está pasando? ¿Pero qué ha sido este episodio? Eh, eh, cinco, 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 todo cinco. ¿Pero qué ha pasado en este capítulo? Uy, que me caigo y todo. Pero, ¿cómo ha escalado todo tan rápido? Menudo final de episodio, chat. Estoy sin creérmelo. El siguiente, ¿cómo se llama? El precio de la verdad. Uy, 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 no quiero leerlo, no quiero leerlo, no quiero leerlo. El precio de la verdad. ¿Qué has hecho, Armin? ¿Qué has hecho? Vale, gracias por darme los puntitos estos. Ya en el siguiente episodio, seguimos. Y bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado el capítulo. Os habéis quedado tan shuqueados como yo. Seguramente mi cara ha sido demasiado impactada, pero es que han pasado tantas cosas. Yo no me lo esperaba, yo solo quería tranquilidad y solucionarlo tranquilamente. Y de repente se ha empezado a liar mucho. Una cosa detrás de otra. Primero descubrimos... Uy. Primero descubrimos que es Charlotte. Luego hablamos con ella para convencerle de que no diga nada o si no la denunciamos. Luego Amber nos pilla dándonos un beso con Naz. Y por último, se han llevado detenido a Armin. ¿Pero qué ha pasado al final de este episodio? Tengo demasiadas ganas de jugar el siguiente, así que no sé cuándo. Pero pronto tendréis nuevo episodio de Corazón de Melón. Y eso es todo. Adiós. Adiós.